¿Cuál es el rival más duro de ese cuadrangular? Nosotros mismos ¿Por qué? Porque si están en un buen día van a estar en 10 puntos si no van a estar por debajo y porque mentalmente son ustedes los que tienen que dar o no El rival más difícil de superar somos nosotros mismos las barreras están acá y hay muchas historias y anécdotas pero a un jugador Pepito Hermano, usted puede llegar a jugar en el Real Madrid y la primera barrera está en él Uy, en el Real Madrid yo no creo, estoy muy lejos El rival más difícil somos nosotros mismos Si creemos en lo que estamos haciendo como lo están haciendo Si tenemos la convicción, si nos cuidamos Si nos apartamos y lo digo en el buen sentido de la palabra para que me interpreten Si nos apartamos del mundo mediático porque, ojo, hoy se habla bien de nacional Si eso no se interpreta de la forma adecuada no nos va a sumar ¿Verdad? Y cuando hablan mal de atletico nacional si no se toma de la forma adecuada también nos va a afectar Pero si lo tomamos de la forma adecuada vamos para arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!